Estamos en la edición del Garden Fest en Ciudad de Buenos Aires de junio. Este es el stand de las plantas de Gerald, que también ustedes seguro que ven su canal de plantas. Estas son unas macetas con una técnica especial que se llama Raku, que después un poco Gerald va a contar cómo se hacen y que las hace su maestro. Realmente son hermosas, me llevé todas esas macetas para poner mis plantas. Y tenemos esas otras de barro que Gerald pinta a mano. Y que bueno, yo ahora les voy a mostrar qué me llevé de ahí porque amo las lechuzas. Esa lechuza se vino conmigo. Y bueno, hay otra por ahí, un diente de león. Ahí estamos, ese diente de león también se vino conmigo. Bueno, no se pierdan la edición de hoy. Es corto, pero bueno, le hice una entrevista a Gerald para que cuente muchos secretos de sus plantas. Así que no se lo pierdan, los espero. Hola, bueno, hoy estamos acá en la Garden Fest de Cava. Estoy, es la segunda toma, ya la primera falló. Vamos a ver si la segunda arranca bien. Con Gerald, de las plantas de Gerald. Estamos, ella trajo unas hermosas macetas que ahora les va a mostrar y contar de qué se trata. Y después les voy a hacer algunas preguntitas porque esto va a ir en la serie de personajes destacados de las plantas. Así que arrancamos. Gerald, contame qué trajiste hoy. Mostrá algo y contá. A ver, vas a tener que traerlas para acá. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hola, hola, ¿cómo va? Traje macetas de Raku, que son las que hace mi maestro del taller de Raku. Si no saben, bueno, en este caso esta es una maceta colgante. El Raku es una técnica, es cerámica y la técnica es una técnica japonesa, milenaria. Se hace, lo que tiene de diferente, acá hay otra, a otro tipo de cerámicas, es que esta se pone en el horno a una temperatura más o menos de 900 grados. Se saca en caliente, a diferencia de las otras cerámicas. Y después va a fuego directo en un recipiente, con hojas secas, con acerrín, con viruta. Se deja unos minutos ahí y después de ese recipiente pasa uno de agua fría. El choque térmico hace que se creen unas fisuras y cambian de colores los esmaltes, que si las sacás directamente del horno. Bueno, eso es un poquito la cerámica Raku, yo tengo hace años macetas de cerámica, vos también. Sí. Y son hermosas, así que ideales para tener plantas. Y después las mías que son pintadas a mano, ¿traigo una? Dale. Bueno, para que vean. Ahora después mostramos todo, voy a hacer un pantallazo. Ay, qué divina esa lechuza, increíble la lechuza. Una lechuza, esta creo que es viscachera. El búho viscachero o lechuza viscachera. Bueno, esto es lo que yo hago, pinto macetas y algún que otro cartel o cuello. Nada más. ¿Hace cuántos años pintás? ¿Me tanto cómo pintaste esa lechuza? Sí, hace mucho. Lo que pasa es que siempre busco darle utilidad, a veces en vez de un cuadro, porque es más divertido. Es otro tipo de pintura, trabajar con óleos y con acrílicos artísticos. Así que dije algo que tenga que ver con la planta, con el jardín y empecé a pintar macetas. ¿Y son macetas de barro? Sí, de terracota. Y las impermeabilizo por dentro, por fuera y así quedan. Ahí se ve el color del barro. Preciosas, preciosas. Bueno, gracias. Muy bien, pregunta ahora. Vamos a lo jugoso. Bueno, a ver, a lo suculento. A lo jugoso, a lo suculento. ¿Hace cuánto que trabajás con plantas o que coleccionás plantas? Porque vos tenés un montón de plantas, a veces traés cosas, siempre tenés cosas raras. En tu canal mostrás cosas divinas, en tu terraza. ¿Cuántos años hace que empezaste con esto? Claro, que las plantas me gustaron toda la vida, pero el amor me lo inculcó seguro mi madre, que ya no está acá. Pero bueno, de ella debo tener dos plantas porque las tenía en su casa, después me las traje yo. En los últimos años mamá vivió conmigo, entonces quedaron las plantas en casa. Pero desde que me mudé a esa casa, donde estoy ahora, sí que empecé ahí sí a darle bolilla, por ejemplo, a los Edum, que es mi colección más grande. El resto no hay mucho. Hará 24 años. ¡Guau! ¡Cuánto! Y otra pregunta. Porque yo, por ejemplo, empecé con cactus y después fui cambiando a suculentas. Y ya cactus casi no tengo. Pero yo veo que vos tenés y seguís comprando y tenés de todo. ¿Cómo haces para manejar? Porque además están en la terraza. ¿Cuál es tu secreto para tenerlos al aire libre en Buenos Aires, que es muy húmedo, con lluvias importantes? ¿Cómo has perdido? O sea, en todos estos 24 años siempre alguna planta perdemos todas por distintas razones. Y porque ahora hay que decir que cumplen su ciclo, así no nos culpamos de que se muera la planta. Pero, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo encontraste la forma de que te sobrevivan y que estén hermosas como están? La verdad me pasó primero. La mayoría empezamos con cactus, como vos dijiste. Yo sigo teniendo, como dijiste. Creo que me pasó cuando tuve la visita de mi amigo Germán, Germán Domínguez, que se especializa en astrofitum, que ahora vive en la provincia de Tucumán. Pero bueno, él fue a casa y lo primero que me dijo fue muy orgánico el sustrato. Hace muchos años. Y yo dije, ¿qué me querés decir? Claro, tenían verdín, tenían musgo arriba en la superficie el cactus. Entonces me explica exactamente y entendí, ¿por qué? Porque están a la intemperie, porque los otoños, donde más perdí cactus siempre, siempre fue en otoño. Cuando en otoño por ahí se pone frío y llueve en 10 días más o menos. Claro. Ideal. Ahí. Entonces lo que decidí hacer es, a medida que empezaba, yo vi ayer tu video, esto se está grabando y ayer ella subió un video sobre sustrato, que lo escuché mientras cocinaba, porque bueno, pero lo quería escuchar. Y hablaba de eso. Yo a medida que fui incorporando, que fui escuchando y podía tener acceso a comprar determinado ingrediente o material para incorporar al sustrato, lo empecé a usar. Es muy drenante, es un 80% mineral. Y lo que hago es, primero... ¿El 80% con qué lo... Pusolana, yo uso pusolana. ¿Para todas? Para los cactus, hablando de los cactus, me preguntabas por los cactus. Bien, bien. Pusolana, perlita y de lo mineral, piedritas de las que sean, por ahí desde el canto rodado le llamamos, las de río. Y qué más, humus de lombriz, o sea, orgánico le pongo tierra de jardín y humus. Y el resto es todo mineral. O sea, las piedritas que tenga. Como yo digo, si no tengo pusolana, no siempre he tenido pusolana, le pongo piedrita de jardín. Y lo que hago es, en verano, darles un riego, seguramente una vez por semana seguro, o sea, si hace mucho calor, más. Pero en el invierno no los toco, están en la intemperie. Si llueve por 10 días seguidos, igual no me arriesgo, porque si por ahí no lo trasplanté, se crearon muchas raíces, no hay forma de que pase el agua, de que drene, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Si veo que en 10 días no para de llover y ese cactus tiene raíces muy grandes y no va a drenar fácil porque no lo trasplanté a tiempo, o lo acuesto o me lo llevo al taller. Ah, y vi que acostabas y las ponías de costado. Sí, eso no lo inventé yo. Lo descubrió alguien argentino acá, en un intercambio alguien lo contó y mostró la foto de que estaban todas acostadas y nosotros, ¿por qué acostar en la maceta? Dijo, para que no les caiga más el agua. Entonces, entendí que era una forma de que no les caiga tanto el agua, o ponerle un nylon, un caldón, podría ser. O tenés muchas, se complica. Así que cruzo los dedos y digo que el sustrato les sirva. Espectacular lo que contás del sustrato porque ayer tuve varias preguntas que quieren que prepare y voy a hacer como una cocina del sustrato, pero muchas me preguntaban cómo hacer la intemperie. Entonces, fantástico lo que nos estás contando. ¿Y cuál es tu cactus, tu especie de cactus preferida que tenés ahí como protegido, como hijito? Diría que el grusoni. Ajá, el de suegra, el asiento de suegra. El asiento de suegra que estuve escuchando, los mexicanos, se ve un mexicano, mexicana que la ven a él. Sí, tenemos un... Hay una leyenda, porque dicen que es como una leyenda, que en realidad yo siempre pensé que era atacando a la suegra que se le decía eso. Claro. Bueno, parece que me suena raro porque qué casualidad que suegra. A ver, díganme ustedes, resulta que, claro, supuestamente en la época de las invasiones de la colonia, buscaban a... Cuando aparecían los bandidos, por llamarlo de alguna forma, pedían por las chicas jóvenes para violarlas, para secuestrarlas, no sé. ¿Por qué? Entonces, como tortura, sentaban a la mamá. Por eso digo, eso es lo que se dice. Muchos de los mexicanos van a decir que eso es cierto. Pero ¿por qué suegra y no mamá? Digo yo. Como que ahí era mi duda. ¿Por qué se le dice asiento de suegra? Bueno, eso. El grussoni me gusta porque vino a casa sin saber que era un grussoni. Era muy chiquitito, estaba en maceta 8. Y bueno, hoy está muy grandecito. Enorme, enorme. ¿Y cuándo comenzó el amor por los sedum? Porque arrancaste con los cactus como yo. Ahora yo, mi amor fue por las ascleps y las echeberias. Vos por los sedum. Que es raro, porque, ¿no? Es como, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te despertó el sedum? Supongo que la forma, la variedad, porque tenés los rastreros, los tapizantes, que me encantan porque si ellos les damos sustrato, les damos tierra, ellos siguen creciendo. Y los que crecen en forma vertical, y los que crecen en forma colgante. O sea, hay mucha variedad. O sea, la echeberia es echeberia y siempre es como va para arriba. O sea, ahí se ensancha. Ahora, el sedum tiene varias formas. Tienen por lo menos tres de las que acabo de mencionar. Eso, que son re chonchitos algunos. Y bueno, no sé en qué momento. Y creo que se puso un poquito de moda. Ahora yo noto, no sé si porque me ven a mí. Tus videos, por tus videos. Pero mucha gente se da cuenta de que están lindos, son lindos. A mí me gustan, son, no digo que sean fáciles de cuidar, porque no todos los tapizantes sabemos que a muchos de nosotros nos desaparece en verano. Pero está bueno, me gustan. No sé, no sé qué más decir. No, y respecto a los sedum, quiero preguntar eso. ¿Cómo? Porque no son tan fáciles de cultivar. ¿Cuál es el secreto para sostener eso? Hay algunos sedum que son súper difíciles, que los perdés una otra vez. ¿Y los tenés al aire libre también, los sedum? Sí, está todo el aire libre, pero en el verano yo los pongo bajo techo un toldo metálico que siempre cuento, que reciben horas de mañana de sol directo. Pero igual esos que desaparecen y que son difíciles, a mí también me desaparecen. Y a veces los vuelvo a comprar, a veces no quiero saber nada y por ahí pasa un año o dos y lo vuelvo a tener. Pero como que los que ahora se pusieron de moda son el Sinforosanum, que por la forma de queberia que tiene, no aparece un sedum por forma, no sé, ahora el Treleaceae, el Furfuraceum, ¿qué otro? El Pérez de la Rosé o Rosé. Bueno, y así, esos que, esos me gustan y esos los cuido bien y cuando a veces escucho que es de lento crecimiento, llego a mí, me crecen rápido. El secreto, yo en verano casi no riego nada. O sea, riego muy poco por esto que digo, porque mi terraza es muy calurosa y es muy húmeda. Es terrible y tengo que amontonar todas las plantas, entonces trato de regar poco cuando floja la temperatura. O sea, las tengo que estresar mucho. Pero así se bancan. ¿Y cómo armás el sustrato para los sedum? ¿Tiene alguna diferencia con el que acabás de nombrar para los cactus? Sí, un 60 o un 70% de mineral, pero no uso pusolana, que era lo que vos decías el otro día. No uso pusolana, uso, si puedo, el grow comprado y le agrego alguna que otra piedrita, pero no pusolana. Y si no, uso mi compost de la compostadora que tengo en casa, que tengo poco porque la uso más para la huerta, y le pongo perlita. No uso vermiculita porque es cara y porque uso una o la otra. No me parece que tenga mucho sentido usar las dos. Hay gente que usa las dos, vermiculita y perlita. No, yo uso eso. Perlita pues más económica. ¿Qué más? Humus de lombriz. A veces muelo carbón y le pongo carbón vegetal. Digo a veces, cuando tengo ganas de molerlo. Lo puedo comprar molido, pero yo lo muelo. Más o menos eso. ¿Y pometina nada? Pometina no uso prácticamente. Y si la uso, la uso para el fondo de la maceta. Ah, mira vos. Bueno, qué interesante lo de... Bueno, yo con la pusolana, cuando la compré, dije, uy, esta va a ser la salvadora de mis sustratos. Y resulta que... Bueno, seguimos, seguimos con la entrevista. No, estamos haciendo una entrevista. No importa, no importa. Estamos en la feria, así que todo puede ser. Digo, la pusolana la probé en un montón de plantas y me pasó que las asclips no le gustaron. Por ejemplo. Y no sé si en las jaguartias también. Entonces estoy tratando de ver dónde pueden andar bien y dónde no. Porque evidentemente tienen algún... No sé si es el hierro, el azufre o qué sustancia que no les gusta a las plantas. Porque voy a medir el pH de la pusolana y vamos a ver qué nos da. Claro. Esas son las cosas que yo no hago. Como que lo mío es experiencia práctica y digo, bueno, por acá sí, por acá no. Mi canal siempre cuento. Se me muere una planta y empiezo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hasta que no llego al por qué, no paro. O sea, me quiero quedar tranquila de que la culpa fue del sustrato. Fue mía porque no me di cuenta por esto. Porque no se lo cambié. La última que se me murió fue porque no le había cambiado el sustrato. Y vino de Marta Todere. Que las tiene en invernadero. Pero yo necesito un sustrato mucho más mineral para tenerlas a intemperie. Entonces, bueno, se murió una entre todas las mías. Así que sí, no, te voy a seguir a vos para ver eso, para ver los pH, para hacer esas cosas. Bueno. Vamos a ver qué da. Tengo que hacer la prueba. Por eso tardé tanto con los sustratos. Porque quería hacer tantas cosas a medir. Al final no empecé nunca con los sustratos. Bueno, y vamos a ir recortando porque ya está la gente y no la vamos a poder atender bien. Última pregunta. Si yo te tengo que preguntar a qué te dedicas, haces pintura, haces cerámica y cultivas plantas. Y muchas otras cosas más. Si te pregunto a qué te dedicas, ¿qué dirías? A hacer lo que me gusta. ¡Ay, me encantó! Con las plantas y con la pintura. Mis dos pasiones. Yo creo que es eso hoy. Y lo digo por la edad que tengo y porque hemos pasado la pandemia. Muy dura. Cada uno desde su lugar. Entonces, hoy disfruto de lo que tengo. Bueno, muchísimas gracias, Gerald. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.